crear patrimonio es cuestión de voluntad usted no tiene que tener 100 millones de dólares simplemente tiene que saber cómo manejar sus ingresos si siente que llega a fin de mes y cuenta los días para que llegue la próxima quincena si sus tarjetas de crédito no dan abasto y si tiene más facturas en su billetera que dinero para contar eso lo que demuestra es que no está manejando bien sus finanzas personales por este motivo el objetivo de crear y hacer crecer su patrimonio se está quedando en la lista de pendientes que probablemente nunca va a cumplir y esto no puede pasar en ese sentido ofrecemos los siguientes consejos consejos que probablemente le permitirán desde ahora mismo comenzar a acumular patrimonio además recuerde que su situación financiera no sólo afecta a su economía sino todos los demás aspectos de su vida que son importantes incluida su familia así que ahorre disminuya sus deudas y alcance de esta forma la libertad financiera un objetivo que le permitirá construir patrimonio y disfrutarlo sin estrés y sin cuentas pendientes para pagar compartimos entonces los siguientes consejos con el objetivo de que tenga sus metas claras y empiece a trabajar por este objetivo primero y comienzo con esta fantástica frase de robert kiyosaki que dice de la siguiente forma la clase media compra deudas en cambio los ricos compran activos y esto es lo que hace toda la diferencia robert kiyosaki es un exitoso empresario inversor escritor y orador motivacional de origen estadounidense él tiene ascendencia japonesa y es también el fundador consejero delegado y accionista mayoritario de cash flow technologies la corporación poseedora de las licencias para la marca padre rico padre pobre el libro de finanzas personales más leído del mundo en esencia el consejo de kiyosaki es invertir el dinero de forma que le genere ingresos recurrentes es decir que se convierta en un activo y no en una fuente de pérdidas lo que en esencia quiere decir que yo sabe aquí es que nuestro dinero lo debemos invertir en la construcción de activos y por antonomasia cuando estamos construyendo activos en el fondo lo que estamos haciendo es construir un patrimonio que genera ingresos recurrentes es decir ingresos pasivos segundo y esta es una frase de mark fischer si usted no sabe a dónde quiere ir lo más probable es que jamás consiga llegar a ninguna parte mark fischer también es conocido como k punk fischer fue un escritor británico crítico y teórico de la cultura se desempeñó como profesor en el departamento de culturas visuales en el college goldsmiths de la universidad de londres su consejo es ante todo tener la intención de hacer las cosas pensarlo meditarlo y hacerse preguntas en la duda está la iniciativa y si su intención es ver crecer su patrimonio ya empezó por un buen camino sin embargo tiene que trabajar para que esa intención se convierte en realidad por lo tanto prepárese y lea todo lo que puedas sobre el tema y elija las formas de inversión que mejor se adapten a usted lo que en esencia nos quiere decir mark fischer es que si te planteas las preguntas correctas seguramente iniciarás el camino a encontrar tus respuestas correctas ese camino lógicamente lo comenzarás a través de tu entrenamiento a través de una lectura que te permita una mejor comprensión acerca de lo que tienes que hacer para lograr este objetivo el entrenamiento la educación la lectura te permitirá desarrollar las herramientas para que elijas lo que más te conviene hacer para lograr de manera rápida tus objetivos en especial este objetivo de construir capital tercero y esta es una frase del inversionista warren buffett alguien descansa en la sombra hoy porque hace muchos años alguien más sembró ese árbol warren buffett es un famoso inversionista y empresario estadounidense considerado el mejor inversionista de todos los tiempos además es el mayor accionista y jefe de verdshire hathaway su consejo es como otros muy conocido hay que sembrar para poder cosechar y esto lo puede comprender cualquiera es simple aunque parezca complicado se trata de no gastar el 100% de los ingresos sino de destinar una parte a un ahorro programado de esta manera usted podrá ir construyendo un colchón financiero pero no se quede solo en el ahorro vaya más allá e invierte ese dinero de esa forma podrá aprovecharlo y sacar un porcentaje de rentabilidad que hará que ese ahorro inicial crezca más warren buffett tiene otra frase fantástica que dice de la siguiente manera no ahorre lo que le queda después de gastar gaste lo que le queda después de ahorrar y a esto se le denomina disciplina y vamos para el cuarto punto y vamos a utilizar una frase famosa de albert einstein si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo el físico alemán albert einstein considerado como el científico más importante conocido y popular del siglo 20 recomienda innovar en la búsqueda de soluciones por ejemplo si un negocio no le funciona no se quede estancado en el fracaso es normal que las cosas no salgan al primer intento levántese y piense una nueva manera que lo aleje de los resultados negativos todo depende de usted y nadie lo hará mejor que usted mismo recuerde todo el tiempo su meta y su mente lo llevará hacia ese objetivo que tanto busca ensaye aprenda de los errores limpies el polvo y vuelva a lo intentar quinto punto y utilizamos una frase de jeff bezos uno de los grandes errores que comete la gente es tratar de forzar su interés tú no eliges tus pasiones tus pasiones te eligen a ti el fundador y director ejecutivo de amazon fue en 2015 el quinto hombre más rico del mundo y en el año 2017 alcanzó el primer puesto de la lista forbes él recomienda seguir el instinto para ser exitoso y crear patrimonio no tienes que ser el director de apple basta con que usted sea consciente de sus talentos gustos e inclinaciones si desde pequeño siempre has querido ser un chef hágalo pero estudie y propóngase ser el mejor chef del mundo y así explotando sus pasiones explotando sus gustos y explotando sus inclinaciones el éxito llegará a su vida como una consecuencia y le permitirá tener suficientes ingresos para crear y acumular patrimonio como se puede apreciar a través de las anteriores sugerencias no estamos hablando de cosas que sean fáciles no estamos hablando de atajos no estamos hablando de píldoras mágicas no estamos hablando de milagros estamos hablando de acciones que si tú tomas en cuenta que si tú las realizas que si tú las interiorizas muy seguramente te llevarán a obtener grandes resultados muy seguramente te llevarán a alcanzar tus sueños muy seguramente te llevarán a transitar el camino hacia la libertad financiera una libertad económica que te permitirá tener tiempo para los tuyos tener tiempo para ti tener tiempo para tus sueños y tener tiempo para tus aficiones lo que acabamos de comentar son los pasos para el éxito financiero no estamos hablando solamente de construir un patrimonio construir un patrimonio es sencillamente el resultado del tipo de ser humano en el cual te has convertido tú eres exitoso porque tienes hábitos de exitoso tú eres exitoso porque haces lo mismo que hacen los exitosos tú eres exitoso porque tienes pensamientos de éxito porque tienes un vocabulario de éxito y porque emprendes acciones de éxito en ese sentido lo único que tienes que hacer es aprender, entrenarte, educarte mejorar tu performance subir tus estándares mejorar la calidad de lo que haces perseguir tus sueños seguir tus sentidos perseguir tu pasión ser el mejor en tu pasión y al final el resultado llegará como siempre si este vídeo te aporta valor te propongo dos cosas la primera de ellas pulgar arriba y la segunda hacer clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones recuerda que si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas personales con las inversiones con el trading con el emprendimiento o con la economía puedes escribirlo abajo en los comentarios recuerda también realizar nuestro curso básico gratis de bolsa lo encontrarás en la descripción de este vídeo y si eres nuevo en nuestro canal recuerda suscribirte y compartir este vídeo en tus redes sociales gracias 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 por ver el video.